hola comunidad youtube mi nombre es christian y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre un reloj automático japonés en este caso de la marca citizen y puntualmente del modelo time challenger este reloj va dedicado a aquellas personas que me han hecho preguntas acerca de cómo puede identificar si una máquina de este tipo funciona correctamente o si tiene piezas faltantes y a mi amigo patricio murray que se acaba de suscribir al canal para arrancar vamos a decir que es difícil identificar por fotos de una publicación online que el reloj funcione correctamente lo ideal es hacer varias preguntas al respecto de detalles claves que dan indicios del correcto funcionamiento los cuales vamos a hablar más tarde en este vídeo pero por las fotos hay un pequeño hay unos pequeños detalles que ustedes pueden identificar por lo menos piezas fundamentales que no presenten problemas para empezar por una foto de cualquier reloj que se presente como automático ya sea este modelo cualquier otro si el vendedor sube las fotos podemos identificar esta gran pieza semicircular metálica que es la masa del reloj que es lo que le va a transferir en el movimiento de nuestra mano y del reloj va a transmitir ese movimiento al mecanismo del sistema y le va a dar cuerda al reloj si no se pueden ver acá hay unos pequeños engranajes que al moverse esta pieza va a darle cuerda al reloj algunos relojes automáticos también se les puede dar cuerda a través de la corona pero no todos y si lo presentan como automático y le falta esta pieza dependen sí o sí que cargue cuerda con la corona si no no va a funcionar así que esta es una pieza clave si se encuentran un mecanismo que presenta que esté faltante como por ejemplo un reloj de este tipo en este caso es un reloj de la cuerda sí pero le falta esa pieza semicircular así que modelos como éste la única forma de darle cuerda es con la corona sí entonces pieza clave la masa otra pieza clave elemental no le puede faltar la rueda el péndulo y el muelle vamos a tratar de enfocarlos mejor que es digamos podríamos decir el corazón del reloj si es una pieza clave después pueden prestar atención a través de las fotos que no falten tornillos algo bastante habitual en estos mecanismos es que hacerle los service y desarmados y volver a armarlos pueden tener tornillos faltantes sí vamos a tratar de enfocarlo mejor para que ustedes puedan ver cómo debería verse este mecanismo sí este muelle también es clave vamos a tratar de enfocarlo pero sobre todo la masa porque si no no será un reloj automático por lo menos está esto es lo que pueden ver al momento de que le saque una foto estando incluso en la caja del reloj no van a poder ver mucho más después sería interesante si pudieran corroborar los tornillos que están a los costados sobre todo aquellos que sostienen no sé si se llegan a ver los que sostienen luego al cuadrante del reloj otra otro dato clave es que no debe tener ningún ninguna pieza de plástico sobre todo ningún anillo como estos cuya finalidad es ubicarlo alrededor del mecanismo para que sirva de soporte al momento de colocar todo el movimiento en la caja del reloj para esta época no había estas piezas plásticas así que si se encuentran con alguno de estos relojes que tiene algún componente plástico eso ya no es buena señal sí esto en cuanto a fotos del mecanismo en la parte de atrás en cuanto al movimiento a las funciones del reloj para asegurarse de que funcione correctamente hay un par de detalles que les sugiero preguntar primero consultar si rotan los días y el calendario en el reloj si tiene atrasos sí o se adelanta también comparándolos con un reloj de cuarzo pero algo fundamental para asegurarse el correcto funcionamiento es que el cronómetro funcione bien sobre todo el reseteo y el flyback vamos a detener este cronómetro y con el pulsador derecho lo vamos a resetear a cero quiere decir que tanto las agujas de las subesferas que ven aquí en naranja y la del segundero que corresponde al cronómetro tienen que ir ahí a apuntar a las 12 en punto vamos a hacerlo bien vuelven a las 12 si tener en cuenta bueno en este caso hay un minuto de diferencia porque yo lo sé que mal pero vuelven a las 12 y que luego volvemos a dar inicio del cronómetro y que arranca correctamente eso es clave porque si no vuelve a cero puede ser que haya alguna aguja floja o algún problema en el mecanismo y luego que funcione la función flyback la función flyback significa que estando el cronómetro en marcha ejecutando el pulsador derecho todas las agujas vuelven a ser inmediatamente y acto seguido vuelve a arrancar el cronometraje vamos a hacerlo con el cronómetro funcionando vamos a aplicar la función de flyback y sigue funcionando sólo el cronómetro eso es clave también otra función clave es que funcione el pase rápido del calendario esta es la fecha y este es el calendario para activar el paso rápido del calendario para no tener que andar rotando la corona y girando las agujas hasta el punto de encontrar el día del calendario que queremos este reloj tiene la función de que quitando para afuera la corona en el primer escalón digamos de un modo si tiene dos salidas dos niveles en el primer nivel quitando la corona en el primer nivel y apretando este pulsador va a cambiar rápidamente el calendario cada vez que lo presionamos si esa es la función de paso rápido del calendario si funciona eso es muy buena señal bueno queridos amigos espero les haya servido este vídeo corto que les sirva de dato por si desean comprar uno de estos hermosos modelos que lo disfruten